Ay, ya, 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 ya Ay, chicos Ay, estoy muy triste Porque es otro día más Otro día más De estar durmiendo aquí con frío Solita, y me está sudando el celular Este celular, me está sudando Es increíble, no sé que me pueda estar hablando El celular seguro es Epic mensajeándome Y diciéndome cosas, pero no quiero escucharlo No quiero saber de él, y me sigo mensajeando Dios mío, qué tristeza Chicos, ¿saben por qué estoy triste? Les voy a contar por qué estoy triste No porque me están enviando mensajes en este momento Y seguramente es Epic que me está molestando Sino porque tome un sueño muy feo Recuerden que yo he estado por muchas dimensiones ¡Ay, me dejó de mensajearme! Yo he estado por muchas dimensiones Y en las dimensiones nunca he tenido mi papá Nunca he tenido mamá, y yo estoy siempre muy triste Porque he crecido haciendo mis cosas Yo solita, mi desayuno Mi almuerzo, mi cena, todo Yo solita, todo, yo solita Y a veces extraño el cariño De mamá, extraño el cariño de papá La última vez que estuve en la mamá fue ¿Se acuerdan? En una dimensión de esas Fue Lion Pero después desapareció Y ya lo volví a encontrar a mi mami Y ya no sé qué hacer Porque a veces A veces de verdad yo sí necesito ¿Y quién es este? ¿Por qué tengo alguien acá adentro? Que es una mujer Mycrack ¿Hola? Bueno, no sé qué está pasando Y por qué hay cosas acá adentro Pero chicos, estoy muy triste Y necesito, necesito saber Y necesito información De cómo encontrarlas en esta dimensión Porque yo sé que en todas las dimensiones Hay, hay una mamá, hay una papá Hay una mamá, hay un papá De nosotros Y debo entender Y debo saber Cómo, cómo encontrar Dios mío Cómo me hizo Joyo Epic Pero, pero bueno chicos Es muy triste Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué va a pasar Y ya no sé nada Ay Mora Epi ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me respondes mensajes? Voy a ignorar completamente Lo que pasa por detrás Epi Ay, qué deseaba estar Te decía ¿Por qué no me estás contestando los mensajes? No sé Me estás enviando mucho Justo en momento De cosas importantes Pero qué importante Yo te veo acá vagando Arrajándote la panza Como todos los días No sé Mira a mí ¿Por qué me sigues sabiendo mensajes? Perdóname Es que Es que tengo muchas ganas De que me conteste Sin WhatsApp Deja dejarme el visto El mismo Kid Mora Ahí estoy acá Mora ¿Qué quieres? Me dejé visto May me dejé visto Y mucho menos Me bloquea Te mereces Que te dejen visto ¿Así? Sí Te lo mereces Sí, te lo mereces Ahora en adelante Te voy a dejar en visto Todo el tiempo ¿Qué? Sí 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 La voy a devolver Sí, sí, sí Bueno, si tú me dejas de visto Yo te bloqueo ¿Por seis meses? ¿Qué estás hablando? Deja de ser tonto Ya, pero bueno, mora ¿Qué haces acá afuera Y de tu casa tan sola Y sin contestarme WhatsApp? Dime Estoy triste Ha sido un día de esos En donde tú piensas En la vida Y en donde imaginas ¿Por qué no tienes mamá y papá? No, tú tampoco tienes mamá y papá No, tú tampoco tienes mamá y papá ¿Mora? Tenía 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 Lion ¿Qué le pasó a tu padre? Lion Tú tenías ¿Te acuerdas a tu papá grande? Y se llevaban bien Pero era otra dimensión Y en esta dimensión Hace muchas dimensiones No la encuentro Y estoy muy triste Sí 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 Sí, mi mamá me contó Asentimos atrás Asentimos atrás Que tu papá Ha intentado ligarse a mi mamá Ay, ay Yo no sé de qué estás hablando Nada de esa historia me suena Pero está bien No, no te suena Qué bueno Porque yo no sé Yo no tengo ni papá ni mamá Mora Yo no tengo nadie Ojalá revisaran tus videos antiguos De hace cuatro años Para que se den cuenta No tienes a nadie No tenemos a nadie Y ahora qué vamos a hacer ¿Por qué te quiero? ¿Y qué te parece Si pegamos volantes por todos lados Para encontrar a nuestros padres? Oye, pero ¿sabes antes que nada? ¿De qué momento? ¡Una meta de like! ¡Uy, Rete, dale like! ¡Sí! ¿Cuántas like para este video tan triste? Una meta de unos 5.000 likes Para dejarte triste, por favor ¡Un 5.000 likes para dejar triste! Chicos, así que no te olvides Dejarte like y suscríbete Para el video Como esto es la palabra El día de hoy es Padre Si lo puedes Te daré un corazoncito ¿Qué haces? La palabra del día de hoy es Mami Padre El mejor más generalizado Oye, pero Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Dónde viene ese grito? ¡Ese grito saturado! No se le entiende nada De lo que dice Pero bueno No se entiende nada Ni los propios gritos ¿Qué pasó? ¡Qué padre! ¡Ese es mi hermano! Hola Andree Oye Andree Oye Andree No se le entiende nada No se te... ¡Se satura mucho! Te voy diciendo Ahora sí, ahora sí Ahora sí se me hace Oye, André ¡A la casa de mí! ¿Pero qué te pasa? ¡Susy! ¡André, te quiero decir! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Reacciona, reacciona Escúchame, escúchame ¡Ey, ey, ey! ¡Pasa, pasa! Vengo de una pelea y no tengo miedo a usar esto, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Por qué te has peleado? ¿Qué chicos? ¡No me lo van a creer! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo vas a creer tú! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No me lo ves! ¿Ya qué ha pasado? ¡No me lo vas a creer, mora! ¡No me lo vas a creer! ¿Qué ha pasado? ¡No me lo vas a creer tú! ¡No me lo vas a creer! ¡Pero dímelo! ¡A ver, Tokio! ¡Dímelo! ¿Qué ha pasado? Ok, este... Pasa que llegó un monstruo, un tipo muy raro Llegó así como que... ¡Y yo como que... ¡No! ¡Y yo como que... ¡Dime! ¡Y yo como que... ¡Dime! ¡Y dijo que iba a destruir el pueblo! ¡Oye, André! ¡Una cosa! ¡No es mi hermano, eh! ¡No es mi hermano! ¡No es mi hermano! ¡Escúchame, André! ¡Quítale su canal principal, por favor! ¡Haz tú los roleplays! ¡Te lo pido! ¡No es mi hermano! ¡Ok, ok! ¡Adiós! ¡Yo les quise advertir! ¡Yo les quise advertir! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué monstruo! ¿De qué estás hablando? ¿De qué? O sea, que me dijo que iba a destruir todo ¡Todo, todo! ¡Está exagerando! ¡No existen los monstruos! ¡Aparte! ¡¿Cómo que existen los monstruos?! ¡No ves que luego explotan todos! ¡No exageramos! ¡No ves que te explotaron la casa la vez pasada! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero, ¿sabes qué casa vamos a explotar ahora, no? ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Deja! ¡No es momento de reírse! ¡El monstruo vendrá! Bueno, no, no vendrá Oye, pero el monstruo ha destruido cosas ¿Ha secuestrado a alguien o qué? ¡Sí! 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 ¡Vi que secuestró a alguien! ¡Secuestra a una mujer! ¡Una mujer pobre indefensa! ¡No, cubeta! ¡Pobre indefensa! ¡Pobre indefensa! ¡No, una mujer! ¡Hay que salvarla, amorita! ¡Hay que salvarla! ¡Hay que salvarla! No es pobre, pero sí estoy indefensa Escúchame, hay que salvarla Hay que salvarla a los tres ¡Vamos! ¿Dónde está la cueva? ¡No! ¡No quiero ir! ¿A dónde está? ¿Dónde está el monstruo? ¡Me lo di dónde está! ¡No me está primero! ¡No me obligan a ir! ¡Apúrate! ¡Avanzo! ¿Para dónde es? ¡Siguimos! Ya que ruega, ya que ruega ¡Vamos! ¡Es por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Pero sí hemos asustado! ¡Corre, corre, corre! ¡Los dos con pijama! ¡Dios mío! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver, espérate, espérate! ¡André! ¿Ah? ¡Dime! ¿Por dónde es? ¿Por acá? Obvio Ok, entonces Bueno, entonces chicos Vamos a prepararnos Y vamos a enfrentarnos ya Con ese monstruo Para que no vuelva a hacer nada Pero vamos a necesitar armas, ¿no? Sí, cierto Yo sé que van a necesitar armas, chicos Pero quiero decirles algo ¿Qué? ¿Qué cosa quieres decir? Que no hay mejor arma Que el poder de Cristo La fe Ok Ok Y también un par de spas Vale, sí, sí, sí Tengo, no tengo, no tengo Este... ¡Haz de piedra! Ya sé que no va a ser bien en nada Pero toma ¿Qué cosa? ¿Para que esté el machero? ¿Para que esté el machero? ¡Estamos chitadísimos, Mura! ¡Es increíble! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah, ok, ok! ¡Es muy protegido, eh! ¡Y si no te gusta! Y si no te gusta Ponte esa, eh ¡Ah, mejor, mejor, mejor! ¡Ah, ya! ¡Deja de robarme todo! ¡Ah, pero tengo una para ti, hermano! Mira, esto mejor Esto lo acabo de comprar Ah, ok, ok Esto es mucho mejor, esto es mucho mejor ¡Ah, toma, toma! ¡Pinche mora, mora! ¡Ey, ey, ey! ¡Mura, muera! ¡Esta para ti, esta para ti, esta para ti! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta, esa! ¡Pero ya! ¡Qué horrible, qué horrible! Oiga, ya no quiero reírme Vamos a la cueva, por favor ¡Ey, pero... Pero... Vamos a la cueva Vamos a enfrentarnos todos al monstruo Me acaba de dar cuenta que ustedes tienen un espada de piedra Y yo de negra ¡Ah, bueno! ¡Pero vamos a la cueva a enfrentarnos todos! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ahí está la cueva, morita! ¡Ahí está la cueva! ¡Ahí está la cueva! ¡Oh, sí, es cierto, es una cueva! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Aviéndote, aviéndote, aviéndote! ¡Aviéndote! 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 ¿Pero van a entrar seguros? Sí, para enfrentarnos al monstruo Sí, ¿por qué no? Tenemos que ser una mujer, ¿no? Pero... Es que... ¡Pero André, no se ha miedo! ¡Ondré, no se ha miedo! ¡Porque me da miedo! ¡No se ha miedo! ¡No quiero! Oye, tu hermano se fue ¡Qué pasa! Es un cobarde, es un cobarde ¡Sigo que atrás! ¡Aún no me fui! ¡Aún no me fui y sigo que atrás! ¡Ah, toma esto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Muchas gracias, morita! Tan considerada tú ¡Ven! Bueno, Mora, déjame a mi hermano ahí Tú y yo podemos juntos ¡Sí! ¡Seguro que vamos a poder! ¡Escúchame! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo que ha estado destruyendo el pueblo y secuestrado a una persona! ¡Eso quiere decir que puede puede hacernos mucho daño! ¡Mora, mora, mora! ¡Tranquila! ¡Ay, lo que me has escuchado! ¡Mora, por favor! ¡El monstruo está cerca! ¡El monstruo está cerca! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos por el monstruo! ¡Ven acá! ¡Te voy a enseñar! ¡Te voy a enseñar! ¡Yo soy bien fuerte! ¡Mira, ven acá, ven acá, morita! ¡A ver! ¡Derrótalo! ¡Dónde está! ¡Hoy está el monstruo! ¡Igual sí merecido ese monstruo, sí! ¡Hoy está! ¡Va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mora, monstruo, corre! ¡Deja a la mujer por dentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, ay, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! Ese fue el monstruo más fácil de vencer, ¿eh? ¡Sí, ay! ¡Epi! ¿Qué? ¡Una mujer, una mujer! ¡Epi! ¡Es Lion! ¡Es Lion! ¡Epi! ¡Es mi mamá! ¡No parece un león, eh! ¡No parece un león! ¡Cállate! ¡Es Lion! ¡Es mi mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Tu mamá! ¡Eres tú! ¡Hija! ¡Te estaba buscando hace mucho tiempo! ¡Epi! ¡Tienes mi misma voz! ¡Vamos a hablar igual! ¡No podemos entender! ¡No se parece ni nada! ¡No importa! ¡Es mi mamá! ¡Mamá eres tú! ¡Sí, hija! ¡Es mi niño!